Boca la camiseta, como yo, sobre el cabrón, juega con todo el alma, que quiero ver, dale campeón. Boca la camiseta, como yo, sobre el cabrón, juega con todo el alma, que quiero ver, dale campeón. Boca la camiseta, como yo, sobre el cabrón, juega con todo el alma, que quiero ver, dale campeón.